Les dijimos que estábamos en el corazón de lo que es la muestra Xpima 2016 y una de las empresas que está en el corazón, en el centro precisamente, es Altemac. Y Altemac trae un equipo muy particular que nos va a contar Federico Brandt, que es su presidente. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Sí, hola, buen día. Bueno, es muy especial esta máquina. Nos decían que vino de Alemania directamente a Marco Juárez. Sí, esto es un fabricante alemán de máquinas paneladoras. Es una máquina muy flexible para la fabricación de chapa y en diferentes formatos. Y es un fabricante que también es el único en el mundo que puede plegar chapas con un espesor de hasta 25 milímetros. Cuando hablamos con nuestras representadas, Uchtrate de Alemania, ellos aceptaron mandar una máquina directamente a la muestra aquí en Marco Juárez, que a fin de cuentas es el corazón de toda la zona de fabricante de máquinas agrícolas. Es una máquina que permite hacer todo tipo de plegados, inclusive hemos visto plegados curvos en la... Claro, esto a diferencia, cumple la función de una máquina plegadora convencional, conocida, y a su vez puede también cumplir las funciones de una máquina cilindradora. Entonces, y a su vez, una de las mayores ventajas es que no hace falta cambiar herramienta. Vino aquí con inclusive un técnico que trajeron de Alemania para la muestra. Claro, a su vez trajimos un ingeniero alemán para que también le dé más peso a la presentación de la máquina en la zona. Bien, o sea, máquinas de este tipo no hay en el país, como las que están mostrando hoy acá. No, máquinas paneladoras con esta capacidad de doblado, de curvado, no hay en el país. O sea que es todo un hito para la zona y para el país. Es un hito para la zona, para el país, y aparte también, en el mundo, este espesor, como máquina paneladora, esta es la única, es el único fabricante. Bien, y además de esta máquina, vemos que hay otras máquinas que trajeron ustedes, y qué es lo que comercializan en Altemac. O sea, nosotros, o sea, como resumen cortito, hace 25 años que estamos en el campo de la máquina herramienta, y tenemos diferentes líneas de Alemania y a su vez de Japón también. Por ejemplo, acá vemos de Japón, máquina de corte por láser. Acá atrás trajimos un centro de mecanizado que es de Leeds, en este caso es una máquina de Taiwán. ¿Y ustedes comercializan en todo el país? Tenemos máquinas en las... si vamos a hablar de la parte agrícola, bueno, uno de los más importantes es Yondir, un cliente donde tenemos muchísimas máquinas instaladas, pero tenemos máquinas en la industria automotriz, y también en cualquier taller, aunque sea familiar, generalmente tenemos alguna máquina instalada. ¿Y aquí en Marcos Juárez, en la región, algún fabricante que ya esté utilizando máquinas de Altemac? No, los más próximos es Rosario. En Rosario sí tenemos máquinas instaladas. ¿Y qué le pareció la muestra, teniendo en cuenta ya que está cumpliéndose el tercer día de la misma? Tuvimos consultas realmente muy puntuales, interesantes, y debo decir también que más que para la parte mecanizado, la tuvimos en la niña bonita para nosotros, que es la paneladora que trajimos. Sí, hemos visto fabricantes aquí en Marcos Juárez observándola ayer detenidamente. O sea, digamos, principalmente lo que destaca la máquina también, que yo puedo hacer un cilindrado cónico, que da para muchísimas aplicaciones en la parte agrícola, por ejemplo, un cabezal maicero, lo puedo curvar en forma completa en esta máquina también. Sí, o sea, digamos, entonces, la máquina Hofstra de Maschinenbau de Alemania, el ingeniero Patrick Weiss, que vino para asistirnos en la presentación de la máquina. Como ya comentamos en algún momento, esta máquina vino directamente de Alemania a Marcos Juárez, o sea, porque consideran que esto es una zona donde esta máquina va a tener una aplicación realmente muy importante, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que está haciendo en estos momentos? En este momento hacemos varios plegados consecutivos, lo que muestra, o sea, la ventaja de esta máquina es que no tenemos que cambiar el herramiental. Que en una plegadora convencional, cada vez que cambiamos un ángulo de plegado, tenemos que cambiar el herramiental, lo cual, lógicamente, el costo del herramiental y a su vez el tiempo muerto que genera en la producción. Este plegado que acaba de hacer ahí, con otra máquina, costaría más tiempo, llevaría más tiempo. Llevaría más tiempo, porque acá lo estamos haciendo, o sea, digamos, simplemente avanzamos el material y continuamos plegando. Acá vemos, o sea, los diferentes ángulos que plegó la máquina en este momento y no hicimos, como dijimos, ningún cambio de herramiental. Si miramos, a su vez, las diferentes muestras, si necesitamos hacer un cajón, también lo podemos hacer. Y una gran ventaja también, que nos da la posibilidad de combinar el plegado con cilindrado. O sea, es una máquina multifunción, a fin de cuentas, lo que estamos presentando aquí. Y otra de los... Vemos una cantidad de plegados importantes que se hacen todos en forma continua sin... Sin cambiar herramientas. ...cambiar ningún herramiental. Otro punto a destacar es una máquina totalmente... no requiere fundación. O sea, digamos, la máquina es absolutamente robusta, la pongo sobre la planta, simplemente pongo un bulón para fijarla al lugar, no necesito fundación. De acuerdo al layout, si lo modifico, la puedo desplazar a cualquier lugar y simplemente vuelvo a colocar el anclaje. O sea, que es una máquina que soluciona más que... soluciona muchas cosas, no solo del tema de las piezas, sino también si uno la tiene que mover y demás. Sí, o sea, digamos, eso es lo universal de esta máquina, o sea, es la flexibilidad que representa. Es una máquina totalmente hidráulica y vemos que el prensachapa está subiendo, tenemos un prensachapa inferior y después la mesa que es la que define el ángulo del plegado que lo programamos directamente en el control. Vemos allí también, porque nos dijo que era hasta de 25 milímetros la chapa que podía plegar y vemos también plegados hechos con esta máquina. En este caso, o sea, digamos, la única vez que necesitamos hacer un cambio de herramienta es si tenemos que plegar un cajón, que es lo que teníamos como muestra. Sí, recién. En este caso. En este caso sí, tenemos que sacar el prensachapa superior, la fijación es neumática, así que aprieto un botón, desclampea, saco esta guía y entonces tengo que colocar aquellas, porque como tengo que entrar necesito, o sea, digamos, tener el prensachapa de acuerdo al cajón que voy a plegar. ¿Y la cantidad de espesor de chapa que puede manejar la máquina? Sí, también la máquina, el espesor máximo es 25 milímetros, eso también la destaca porque máquinas que puedan, paneladoras que puedan procesar 25 milímetros, no hay en el mundo otra máquina. Atrás tenemos una mesa donde va apoyado el material que a su vez avanza, acá tenemos 1.500 pero puede ser hasta 6.000 de acuerdo a la necesidad de que tengamos, de la chapa que tengamos que procesar. Totalmente versátil. Estamos volviendo y como dijimos, movimientos totalmente hidráulicos, eléctricos, tenemos solamente los dos motores que tenemos en ambos lados, que son los que me abren esta medida, que es la que define el radio. Y el avance de la chapa atrás también es un motor eléctrico. El resto, como dijimos, es totalmente hidráulico. Bueno, Federico, felicitaciones por mostrar esta máquina en la Argentina. ¿Desde aquí a dónde la llevan, a la máquina? No, esta máquina queda en Marcos Juárez ahora estacionada porque estamos convencidos que algún industrial en la zona se va a entusiasmar con esta máquina. Federico, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de difundir un poquito lo que hicimos acá.